Hola, ¿qué tal? En esta ocasión nos encontramos en Tandy Residencial, dentro de Cibatá, en el municipio de El Marqués Querétaro. Vamos a conocer un departamento que tenemos en renta en este condominio. Nos encontramos en el acceso principal del departamento. Justo al ingresar a él, tenemos el espacio de sala y comedor. Por acá a la derecha tenemos una terraza que nos conecta a través del espacio de sala. Y tenemos muy buena vista desde este espacio. Es una terraza de muy buenas dimensiones. Por aquí podemos acomodar unas sillas y mesas para exterior. Contamos con persiana doble. Tenemos el espacio de comedor. Por aquí la cocina. Esta barrita desayunadora nos caben aproximadamente unos tres o cuatro banquitos. Su cubierta de granito. La estufa de seis quemadores. Cuenta con su campana. Buenos espacios de almacenamiento. Su tarja de acero inoxidable. Girando la toma, por acá tenemos el espacio para el refrigerador, para el microondas. Gracias a esta ventana tenemos buena ventilación en la cocina. Y justo al lado de la cocina tenemos el área de lavada. Por aquí está el calentador. Las conexiones para lavadora y secadora. Los interruptores. Y ahora vamos a caminar hacia el fondo del departamento para conocer las recámaras. A la derecha tenemos la primera de ellas. Esta es la principal. Aquí nos caben a King Size. También tiene su persiana. Mosquiteros. Y una excelente vista. De Sivata. Algo importante destacar es que justo al frente es una calle cerrada. No transitan más que los mismos vecinos. Girando la toma. Podemos observar las conexiones que tenemos a los costados. De referencia para colocar los buros. Y por acá tenemos el walking closet. Bastante amplio. Buenos espacios de almacenamiento. Y por ser la recámara principal. Al fondo tenemos un baño completo. Exclusivo para esta recámara. Cuenta con su regadera. Y cancel de vidrio templado. Vamos ahora a la segunda recámara de este departamento. Y este que vemos en este momento es el segundo baño completo del departamento. Es el que le da servicio a visitas y a la recámara secundaria. Cuenta con excelentes acabados. Y por acá tenemos la recámara secundaria. De muy buen tamaño. Aquí también nos cabe una king size. Por aquí tenemos las conexiones para la pantalla. También cuenta con persiana. Y mosquitero. Además de su closet. Bastante amplio. En resumen son dos habitaciones. Dos baños completos. Dos lugares de estacionamiento. Sala, comedor, cocina. Su área de lavado. Terraza bastante amplia. Vamos ahora a conocer las áreas comunes. De este desarrollo. Nos encontramos en las amenidades de Tandy. Por aquí podemos observar el estacionamiento de visitas. Parte de las áreas verdes. Girando la toma. Por aquí tenemos el área de alberca. Y al fondo observamos el salón de usos múltiples. Que es exclusivo para los residentes. También observamos a los costados algunas mesas que se han adaptado para la convivencia familiar. También como parte de las amenidades con las que contamos en Tandy residencial. Está este espacio que es como un área de trabajo para hacer home office. Y justo desde aquí podemos observar los dos salones que tiene el condominio. Esos funcionan a través de reservación. Y listo. Despedimos este video desde las áreas comunes. Para mayores informes respecto a esta y otras propiedades con las que contamos en el catálogo. Por favor ponerse en contacto a los teléfonos que tenemos en la descripción de este video.